Los detalles fueron ofrecidos por el Coronel de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, Luis Marmolejos, durante la reunión con integrantes de la Federación de Motoconchistas en esa ciudad de San Francisco de Macorís. Aseguran serán implementadas nuevas medidas. Estamos reunidos con los motoconchistas y la federación que los rige a ellos, precisamente para seguir con el proceso de organización, de organizarlo como medio de transporte ya existente en esta comunidad de San Francisco, tal y como existe en el Distrito Nacional y en muchas provincias del país. Ya comenzamos a hacerlo aquí precisamente para que ellos no se sientan abandonados por ese sentido y molestados por las autoridades de tránsito como nosotros, ya que sostuvimos una reunión con el actual alcalde de esta provincia y también tiene buenas intenciones en ese sentido. Así también podemos hacer un mejor trabajo, tanto nosotros como la Policía Preventiva, en el sentido de combatir la delincuencia que utilizan las motocicletas para cometer su pechoría. NTN, Joanny Paulino.